Las gemelas malditas. Una madre regresaba con sus dos hijas gemelas de una fiesta de cumpleaños, hablando alterada por el teléfono con su esposo, porque llegarían tarde a una cena importante del trabajo. El descuido de la madre duró unos segundos. Las niñas soltaron las manos de su madre porque el viento les arrebató los globos de fiesta que traían, llevando a las niñas a la autopista donde fueron brutalmente atropelladas. La madre horrorizada veía los cuerpos de las gemelas que yacían muertas bajo un camión, todavía estaban agarradas de la mano. La mujer se sumió en una profunda depresión de la que consiguió salir con un nuevo embarazo, para asombro de todos nuevamente de hermosas gemelas. Por supuesto que fueron sobreprotegidas y la madre ocultó el oscuro secreto. Ellas no tenían que saber que vinieron al mundo para reemplazar a sus hermanas muertas. Un día el destino llevó a la madre y a sus niñas por la misma calle, la misma autopista, la misma esquina. La mujer quería acelerar el paso, pero de repente las niñas soltaron sus manos. La madre asustada volteó rápidamente. Las niñas le miraron fijamente y le dijeron a su madre. ¿Recuerdas madre? Aquí fue donde nos mataste. La madre sorprendida por lo que dijeron sus hijas retrocedió lentamente hacia la autopista espantada. Murió de la misma manera, atropellada. Las gemelas con una mirada y sonrisa macabra se tomaron de las manos y se alejaron del lugar riendo.